pues de aquí vamos y ya pasamos por la ballena de esta tienda y ahora vamos aquí a el sugar kingdom hay helado hay dulces así que vamos a ver el reinado de azúcar nomás que me da un olor mucho alguien hey don't touch te va a morder a morderme miren qué bonito ahí nada más que hay un calor que calor mira para que tomas la foto en cuanto al lado qué es eso y solamente es uno pero yo pegué varios lo voy a tratar quien no aguantaba se puede hacer una botella y cuánto vale cuánto vale tema dice que es el gami el dulce más picante del mundo que lo haríamos de hacer para una para quien lo aguanta pero no sé cuánto vale no es el precio pero debe ver miren cuánto dulce amigos miren esto qué barbaridad dulces hay de todos los sabores todos los colores tenemos estos los ojitos están aquí los amantes de Dragon Ball Z aquí están los dulces de Dragon Ball como pueden ver aquí hay muchos dulces de todos los colores de todos los sabores amigos miren son los lucas pelucas los niños tienen su área para venir a comerse su helado si se compra un helado pueden venir acá a descansar con los niños un área muy bonita pero eso sí está caliente ahorita el sol está pegando en pleno hay dos áreas para descansar y puede estar aquí tiene la vista también a bueno en la calle principal y a la ballena que pasamos ahorita de ahí eso es supuestamente la repente la ballena el pez que se tragó a Jonas pero se llama la ballena de Jonas la tienda en inglés Jonas whale y aquí seguimos miren aquí hay un juego para que los chiquititos saquen su con su chiquito hay más dulces como pueden ver miren esta tienda está repleta hay de todo beloved en el de estos emails estos security Sandy Gabriela esos supuestamente son cigarrillos de chocolate cigarrillos de chocolate crayones de chocolate esta bueno, esos sí pero los cigarrillos pues no aquí un taco de este que es un taco este es un taco este es un taco es un dulce que todo es de dulce lo pueden ver ahí un taco de gummies y aquí está Charangan Aquí se quieren hacer una pizza de gummies también. Hay un hot dog. Me imagino que es un hot dog también de gummies. Siguen los dulces amigos. Qué dulcería más grande. Yo nunca había visto una dulcería así de grande en ningún lado. Esta es nueva. Yo nunca la había visto las veces que he venido acá. Ahí están los ácidos. Botes de agua con dulces. Sí, es por peso. Va por peso. Va por Libra. Chulo. Hola, mamita. Es por Libra. Es por Libra, ¿ok? Te recuerdan. Sí, de todo. Pero va por Libra. Allá están los gummies, además. A ustedes les gustan los gummies. Aquí hay más dulce, como pueden ver. Y aquí siguen otros. Gummy toothbrush. Oh, ok. Miren esto, mingas. Todo esto es dulce. Todo esto es combustible. Todo esto se puede comer, son hechos de gummies. Miren hasta sushi. Miren hasta sushi de gummies. Nadie me puede venir aquí. Yo creo que ya está cruciendo, no debo ver. Miren los gatos. Esos son los favoritos. Esos que me gustan a mí, con azufa. Todos estos. Aquí hay chocolates. Todo lo que escribió es un chocolate. Diferente clase de chocolate. Huevitos. Oh, miren. Estos son los famosos job breakers. Eso supuestamente dice que nunca los puede quebrar uno con la boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!